... La Secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela... ...ya se encuentra en nuestra ciudad... ...su primer acto ha sido una reunión con el presidente de la ciudad... ...Juan Vivas y con el delegado del gobierno, Nicolás Fernández Cucurul... ...en el transcurso de la misma se ha abordado toda la problemática... ...relacionada con la frontera... ...con la que estaba muy interesada la Secretaria de Estado... ...así como la crisis comercial que vive Ceuta... ...y que mañana llevará a tomar medidas de presión... ...por parte de la Confederación de Empresarios... ...y la Cámara de Comercio... ...representantes de ambas instituciones... ...se reunirán hoy también con María Luisa Poncela. ...la Cámara, que creo que es posible... ...porque yo lo veo en los aeropuertos... ...vamos a tener miedo a los presupuestos de la ciudad... ... Gracias por ver el video.